Y él ha trabajado, ha hecho un estudio que apuntaría, digamos, a la creación de una fórmula matemática según la cual se demostraría que hubo un comportamiento anormal, si se quiere, si así lo podemos definir, de los electores, desde la primera a la segunda vuelta, ¿no? Un comportamiento anormal, es lo que nos ha dicho. O sea, gente que votó en la primera vuelta por un candidato, pero que misteriosamente vota por otro en la segunda vuelta. Una porción de gente importante. Una porción de gente importante y hablamos precisamente de los dos que todavía están hoy compitiendo para llegar a la presidencia. Muy bien, Arturo Herrera, buenas noches. Muy buenas noches. Antes que todo, buenas noches y para todos aquellos que son padres, feliz Día del Padre. Gracias por la introducción. He tomado el conocimiento de algunos estudios matemáticos, los cuales saludo. Creo que todos debemos promover la evidencia con datos y me sumo a todos los investigadores y personas ligados a la ciencia. Promoviendo, sin ciencia no hay futuro. Revisé los estudios de Ragui Burgún, del señor Monzón, de Luis Chía, de Pablo Lavado. Así como lo formulado por Ipsos para el Instituto Prodemocracia. Arturo, queríamos ir de frente al grano. Yo tengo aquí el estudio completo. Lo he dejado en la mesa de conducción, pero lo tiene usted también. Permítame, por favor, para poder leer las conclusiones. Porque es cierto que el día de hoy también aparece un estudio de Ipsos, donde Ipsos dice que no hay una anormalidad, por lo menos una anormalidad detectada en el conteo rápido, ¿correcto? Sin embargo, el informe técnico que nos ha traído el señor Arriarán dice en sus conclusiones lo siguiente. Se detectaron un total de 8.457 actas con irregularidades, que en general suman aproximadamente más de 2 millones de votos, siendo la mayor parte de ellos a favor del candidato de Perú Libre en perjuicio de la candidata de Fuerza Popular. En el mismo sentido, metodológico, solo se aprecian 36 actas adulteradas para favorecer a Fuerza Popular en perjuicio de Perú Libre. Y habla de hallazgos y de sospecha. Pero, ¿cuál es la metodología, en palabras sencillas y teniendo en cuenta que no tenemos mucho tiempo para que el televidente entienda? ¿En qué consiste en esas irregularidades? A diferencia de lo que hicieron los otros que trabajan con estadística, y principalmente con la de Ipsos, en la cual trabaja, haciéndole análisis sobre el conteo rápido y después sobre el conteo al 100% de las actas de la OMP. Veamos, si el insumo del conteo rápido ya estaba manipulado, por lo tanto no va a poder inferir nada del 100%, que también está manipulado. O sea, pan con pan. Mi modelo es totalmente diferente que lo planteado de todos los matemáticos. ¿A qué nos referimos? Yo tomo los datos reales que están en la OMP de los resultados de la primera votación. De la primera vuelta. Sí. Por cada uno de los candidatos. Y a través de una multiplicación por un factor de paso del voto, asumo cuál debería ser, por región y por continente, cuál debería ser el mínimo, repito, el mínimo que debería recibir de votación el candidato en la segunda vuelta. Lo validé, funcionó perfecto en el sistema a nivel de regiones, en el promedio, y cuando lo corro a nivel de actas, comienzan a salir las evidencias. Para correrlo... ¿Evidencias de? ¿Podría ser con... El primero es el hallazgo. El hallazgo es cuando tiene menos del 20%, o sea, le retiraron el 80% de los votos. Cuando tiene menos del 20%. No hablamos de votos 0 o 1, porque he encontrado muchos que sí son reales. Sí se puede tener 0 y 1. Pero es cuando tiene 20% menos de lo que debería tener. Y a lo que le llamamos sospecha, es cuando tiene menos del 50% de lo que debería tener. Ya, pero este caso del 80% que usted menciona, lo que nos está diciendo entonces es que, sobre la base de lo que ocurrió en la primera vuelta, se podía inferir cuántos votos mínimamente iba a tener cada uno de esos candidatos. Permítame redondear la pregunta. Y entonces, cuando eso no se ha cumplido, y no se ha cumplido en un 80%, es decir, menos del 20% de los votos que debe tener. Ahí es donde usted, o ustedes piensan que ha ocurrido algo extraño en la mesa, antes de llegar al acta, porque el acta ya registra ese problema. Eso es lo que nos está diciendo. Eso se llama hallazgo. Y de hallazgo son 1.759 que favorecen a Perú Libre, y 5 que favorecen a Fuerza Popular. Pero ahí, un equipo me ha ayudado en meter toda esta data para evitar tener páginas de Excel que, como les dije, se las comparto para toda la población peruana y que puedan verificar los cálculos y ver lo que ha pasado realmente. Y lo han metido en un sistema, no sé si pueden ver mi pantalla. Estamos viendo la pantalla, sí. En esto, por ejemplo, vemos, por ejemplo, que en Cusco han habido 657 actas con hallazgos. En Puno, 294. ¿Qué significa eso? Lo que significa, por el análisis que nosotros estamos haciendo, es que están principalmente... Vamos a hacer un ejemplo. Libitaca, que tiene 25 hallazgos. En un solo local... Ah, eso es importante. Vamos, en un solo local, hemos encontrado, acá en el Instituto Educación Integrado 56266 Libitaca, 11 mesas en el mismo local, que corresponden al 78.6% de todas las mesas del lugar. ¿Dónde se habría hecho qué? ¿De acuerdo a su proyección? A mi parecer, alguna organización, no sabemos de qué manitud, por lo que veo acá, está en gran parte del país, es una organización de alto nivel, ha estado haciendo el cambio, falseando los resultados del verdadero voto popular y poniendo el voto que le da la nana. ¿Qué es lo que presume? Que el acta no refleja lo que ocurrió en la mesa. Existen las dos posibilidades. La primera es que haya habido colusión, que no ha habido un personero, tal vez, del otro partido, y que se hayan puesto de acuerdo y hayan cambiado los datos. Muy bien. Y la otra es que hayan hecho todo un dato falso, falsificada las firmas, y han entregado, y los que estuvieron de personero y de miembro de mesa no están enterados. De acuerdo. Este es el informe técnico, como les dijimos al presentar al señor Arriaran, un análisis matemático para identificación de actas con falsificación de resultados en la mesa. ¿Usted está dispuesto a entregar esta información asumiendo la responsabilidad como autor de este estudio? Usted ha sido marino, es un marino en retiro, es un especialista en esto que decíamos nosotros, criptoanálisis, tiene 20 años de experiencia, y podría entregar o poner a disposición de las autoridades esto. Al igual que todos los archivos, los seis anexos, el anexo número tres, es la corrida de todas las actas de todo el Perú y del extranjero. De acuerdo. Le agradecemos su presencia en el programa. Esta ha sido la posición del señor Arriaran y como otras, también esperamos que las autoridades acojan y analicen, porque lo que sí queremos es llegar a la verdad sin dudas y no tener ninguna suspicación. Unas palabras adicionales. Sí, por favor. Comparto la idea de la señora Lourdes que la única forma de llegar a la verdad es que el señor Corbeto entregue los padrones para verificar si las firmas que están incluidas corresponden a la de afuera. Segundo, y esto es para saludar a aquellas personas que me han apoyado, a Santiago y Carlos Rosado, a Yaco y Máximo Pinto y a la empresa VI64 Pro. Muchas gracias. Gracias a usted por estar en nuestros estudios. Vamos, regresamos ahora a la mesa de conducción porque les hablamos también del estudio que ha hecho y...